Hola, bienvenidos. Mirad, me pilláis haciendo pruebas con las valletas suecas, estas nuevas que hemos traído. Estábamos haciendo una prueba sobre el nivel de absorción de la valleta y la hemos comparado con la que suele ser la reina de las valletas normales de hoy en día, que es la valleta de microfibra, esta que tiene rizos. Entonces, para hacer la prueba, hemos recortado una valleta de microfibra para que pese igual que la valleta sueca, para medir siempre el mismo gramaje. Hemos pesado también la misma cantidad de agua y hemos pedido tres cosas. Lo que absorbe, la velocidad de absorción y la retención que tiene de lo absorbido. El vídeo, para que no haya trampa ni cartón, pues no lo vamos a pasar entero, únicamente le vamos a dar un poquito para que vaya más deprisa, para que veáis que no hay trampa ni cartón. Así que, adelante con la prueba. Bueno, pues lo primero, tenemos las dos valletas, la celulosa o sueca y la de microfibra, y vamos a pesarlas para ver que pesan lo mismo. Mira, la sueca o de celulosa son 11 gramos y la de microfibra también está en 11 gramos. Hemos pesado también dos vasos de agua que tienen 110 gramos de agua cada uno. Vaso 1 y vaso 2. Y ahora vamos a doblar un poco cada valleta y la vamos a introducir dentro del vaso. Ya, como veis a simple vista, la valleta de celulosa o la valleta sueca absorbe muchísimo más deprisa. Pero no solo eso. Si os fijáis, cuando la sacamos, la valleta de celulosa retiene un montón de agua, o sea, prácticamente no gotea. Mientras que la valleta de microfibra sigue goteando muchísimo más tiempo. Es decir, que la retención de humedad es mucho mayor en la valleta de celulosa. Y ahora vamos a medir lo que ha quedado de agua en cada uno. En el vaso de la valleta de celulosa han quedado 27 gramos y en el vaso de la valleta de microfibra han quedado 37 gramos. Y si te das cuenta, la valleta de celulosa no gotea, mientras que la valleta de microfibra sigue goteando. Es decir, la valleta de celulosa o valleta sueca absorbe más o menos un 10% más que la valleta de microfibra. Pero no solo eso, sino que lo hace más rápido y retiene toda esa humedad. Mientras que la de microfibra sigue goteando incluso pasado unos minutos.